¿Qué es el gobierno de la provincia? De la agencia de seguridad provincial vial, también a la gente de la PRECOP, hay un trabajo articulado, municipio, provincia, también instituciones, asociaciones civiles, trabajando en esto que es central para no solamente para los jóvenes que son no solo el futuro sino el presente y la mejor manera de conseguirlo es generando espacios de encuentro, de participación, hoy estaba el hall colmado de instituciones de la ciudad que trabajan mucho con los jóvenes y bueno nosotros lo que necesitamos es eso. Hablar de cómo nos cuidamos, hablar de la concientización es algo que para los jóvenes digamos es a partir de estas cosas moneda corriente. Que los jóvenes se junten, piensen, proyecten y que haya un estado que los pueda ayudar a materializarlo es importante para que ellos tengan la posibilidad de plasmar sus ideas, de crear, de inventar, de proponerse un objetivo y bueno después que lo puedan ver en la calle, verlo en un club y seguramente lo que ellos puedan planificar cuando lo lleven adelante seguramente hará su gran aporte en materia de seguridad vial, en materia de concientización en cuanto al alcohol y la conducción. Y bueno, hoy con una gran convocatoria con muchos jóvenes que parecen muy entusiasmados, entonces a nosotros también nos motiva a seguir pensando en otros proyectos, en ampliarlo y en poder estar a la altura de lo que estos jóvenes esperan. Bueno, ahí con Pablo Lamberto también que es uno de los responsables de este programa provincial. ¿Esta es una ampliación del programa conductor designado considerando que toca la temática de consumo de alcohol y drogas? Sí, claramente es un paso más, es una distancia más. Acá hay una inversión de la carga en donde el estado se nutre de las propias iniciativas ciudadanas. Y la verdad que nos pone muy contentos porque realmente es algo innovador, porque acá hay un estado que escucha, hay un estado que acompaña, pero el protagonismo es la propia ciudadanía. ¿Qué claves tienen que tener los chicos para poder ser parte de estos proyectos? Tienen que inscribirse a través del portal web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, que es www.santafe.gov.com, barra y equipo, formar un equipo de hasta al menos 5 jóvenes, que haya al menos 2 mayores de edad, y que presenten proyectos que aborden la temática de los consumos problemáticos, la temática del alcohol al volante y la cuestión de hábitos saludables. Nosotros los vamos a evaluar esos proyectos y luego los vamos a estar financiando con un fondo de hasta 25 mil pesos por cada proyecto.